Contaba Kari y podemos hablar del caso de Sofía Gala, que no fue un caso para nada policial en ese momento, sino amoroso, algo que todo el mundo aceptó, porque era la propia Sofía en el año 2002, cuando teniendo 15 años, tenía una relación con Alejandro Antón, un médico, un cirujano plástico, y él tenía 40 años. Esto estaba absolutamente naturalizado. Y Sofía Gala, tenemos un informe muy interesante, habló de esto, justamente de este tema en pH. Mi familia, y gracias a Dios, mi gente y la gente de Ale, no fue para nada prejuiciosa así con ese tema, porque nosotros no le dimos mucha importancia, ¿entendés? Para nosotros siempre fue el amor lo más importante, y aparte, vos nos ves juntos y decís, no, no se nota, se quieren, se aman, y total. ¿Qué cosas en común pueden tener más allá del amor? ¿Qué cosas comunes tienen? No, un montón, qué sé yo, me parece que tampoco un tipo de 38 años hace cosas tan diferentes a una mina de 15, nada más que... ¿Sí, pero no? No, él labura, yo voy al colegio. ¿Pero gustos? No, de gustos tampoco. No, los gustos no tienen nada que ver con la edad. Pero él, dígame, tiene cara de grande, ¿no? No, la verdad, no. Bueno, pero la gente no se pone a pensar, ay, es grande, me molesta, a mí no, no me importa. ¿Por qué no le diste bolilla tan rápido? Digo, vos también tenías prejuicios ante esta relación. Sí, yo tenía prudencia, básicamente, ¿viste? O sea, esperaba, digamos, ver que... Un poco de conversarlo con ella, de ver que, un poco, que nos decía el tiempo y que, digamos, cómo se iba dando todo, ¿no? Por eso es que pasó un mes, prácticamente, que, bueno, que estuvimos ahí conversando, pero que no, no, no nos decidíamos a estar juntos. Mentira, yo te perseguía, Alejandro. Decí la verdad, te perseguía. Yo me sentí muy... al contrario de todo, el mundo pensó, ¿cómo le entrego a una hija de 15, una de 40, que es degenerada, que esto y el otro? A mí me pareció un hombre extraordinario y él me vino a pedir la mano de Sofía a mi casa y me sentí que la quería, que se quería, que se llevaba bien y que la cuidaba. Yo me sentía más protegida por un hombre que no notaba la diferencia de edad. Digo, no, 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 yo no puedo juzgar una relación por una fecha de nacimiento. No, no, no. Me parecía una falta de respeto. Además, si se lo hubiese prohibido, lo hubiera hecho. Ya sabemos que todo lo prohibido se hace, ¿para qué le voy a poner piedras en el camino? Si tuvo la valentía de decírmelo, porque también podría haberlo mantenido clandestino. A lo largo de los años lo fui viendo de distintas maneras. Creo que yo ya era sexualmente activa. Creo que por ahí si no hubiera sido sexualmente activa, hubiera sido otro tema. Realmente, en particular, mi relación con él fue mutua. Cuando yo empecé a tener relaciones, por suerte, pude ser muy libre en mis decisiones y muy libre en tener relaciones con quien yo quisiera. Ella lo explica ahí muy bien en esta nota de PH, lo dice claramente, era sexualmente muy activa. Y otra cosa bastante interesante de ese momento, ella contextualiza y dice puntualmente que para ella ni siquiera era un novio. Y ella lo explica ahí en PH, que ella lo tuvo que hacer para la sociedad. Ella tuvo que blanquear una situación que para ella era, como dijo... Un tachango, como que la estaba pasando. Claro, un tachango, pero había tanto prejuicio en ese momento, decían, por la diferencia de edad, que tuvo que blanquear esta situación. Igual a mí al revés, no me... En lo de PH, pero claro, para decir, bueno, esto está... Digo, yo decido, yo elijo hacer esto. Igual prejuicio, pero así todo, fíjate cómo estaba él en un móvil, en una nota, digo, en este mismo programa, hoy lo haríamos. Digo, me parece que gracias a Dios nos... Con la carita de nena. Claro, era un nena. No, no, obviamente que no. Pero ella, no, yo no estoy diciendo nada, esto lo dijo ella. En ese momento era ilegal. Y además la quiero separar también, porque mucha gente nos decía, hey, hablen de esto, que estamos hablando, de hecho. Pero digo, además en este caso es distinto, porque lo que denuncia Lucas tiene que ver con una violación. Sofía dice, era todo consensuado, la pasamos bien. Ella no se sintió abusada. Yo ya era sexualmente... Pero igual me parece un horror. Ella en la nota dice que no se sintió abusada, pero digo, ya que tenemos una abogada, me gustaría preguntarle cómo era legalmente en el 2002. En el 2002 se llamaba estupro, no consentimiento viciado, y era otra la ideología. Pero acá existe algo muy importante, que es el consentimiento de quien tenía a cargo la patria potestad, porque su padre ya no vivía, que era su madre. Bueno, lo dice en el archivo Moria Dice, cuando le presenta que le presenta bien y que decide... Su madre y ella, y ella también. El consentimiento de ella podía... A ver, si la sacamos de contexto, sí es estupro. Y claramente estaba prohibido. Pero era como que había hasta un permiso familiar. Sí, ella lo dice. Hoy en la actualidad eso, por más de que haya un permiso de una madre, es imposible. Si ella insta la denuncia, claramente... Si hay denuncia. No, no, pero no hay denuncia. No, no, pero en el caso, un caso igual que el de Sofía, ella quería con un mayor y la madre autoriza. ¿Eso no es ilegal? Hoy es otra la ideología y hoy cambia el sentido del artículo 120 establecería una relación abusiva por la diferencia de la gana. En ese momento... Para que quede claro, porque... Igual hacía ruido. En este momento, no. En aquel momento se llamaba estupro, pero tenía la autorización buena. Ella lo explica muy bien. Ella dice, soy libre con mis decisiones. Habló que era... No, era libre en ese momento. Y aparte en esta nota, que es una nota muy extensa, ella habla y dice que... No quiere dar fecha, pero dice, yo pensé que era muy chiquita, dice... Sí, pero eso dice la libertad. Hoy a los 15 años no sos libre, pero no sos libre de salir con un mayor, porque el mayor es el que tiene que poner el freno. El menor quiere, el mayor tiene que poner el freno, digo, para que quede claro. Igual llamó la atención en ese momento. No es que, ay, digo así, no decía como que nada pasara. Sí que llamó la atención. Por algo Moria se sentó en ese programa. Sí, llamó la atención. Moria se sentó a hablar porque, claro, porque toda la sociedad hablaba. No es que nadie... Ay, estás saliendo con un mayor y no pasa nada. No, no, en ese momento se recontra hablaba del tema. Perdón, Helblum me mandó a hacer una cámara oculta que se usaba mucho en esa época, hacerme pasar por paciente del doctor Antón, porque queríamos, digamos, charlar con él y retratar. Y él me acuerdo que creo que se dio cuenta que lo estaba grabando, porque nos llamaba la atención verlo a él que era un adulto y que se notaba mucho la diferencia de edad respecto de la carita y la edad que tenía. La simetría era total, no solamente la edad, la preparación intelectual, todo, el nivel económico, todo. Bueno, él dice, yo tuve prudencia, ¿viste? Él dice en la entrevista, yo tuve prudencia. Porque tampoco en ese momento nadie denunció estupro y la familia fue feliz al casamiento. Y uno dice, ¿qué? Todas decíamos, ¿qué? Y en este caso, bueno, de Sofía. Pasó el tiempo, hace 20 años, ya había por lo menos una mirada, por lo menos Mori habló, habló Sofía, una mirada había, pero fíjate que es el mismo año que pasa lo de Coraza. Es un caso absolutamente distinto. Pero es que Sofía lo dice, es que Sofía en la nota habla puntualmente de eso. Dice, yo siento, dice, porque ella encima cuenta que lo evalúa en su cabeza a través de los años. No es algo que le hizo ruido. No es algo que pasó. No es algo que pasó. Es lo mismo. Entonces por eso dice que ella lo analizó y se dio cuenta que sí, que fue una lección por esto que ella dice que era una persona sexualmente activa. Y también dijo, utilizo otras palabras, porque la verdad que todo el mundo empezó a hablar de decir, ay, pero nadie habla de lo que pasó con Sofía. Y no es comparable, no es comparable. Pero ella decía, que no lo hubiera blanqueado. Aparte no hubiera blanqueado. Está eso, me llamaba la tira, que no lo hubiera blanqueado. No hay violación. Claro, no hay violación. Porque en lo de ya hay una violación, lo que pasa es que nos olvidamos de eso y nos ponemos el debate en la edad. Que la edad no importa, poco importa la edad, más allá que acá en este momento sí. Pero hay una violación, denuncia Lucas. El tema es la denuncia, obvio. Claro. Eso cambia completamente. Para que quede claro, porque hoy automáticamente este caso es tomado, y lo puede decir Raquel, es tomado como un abuso sexual a un menor de edad. Hoy, en la actualidad, este caso de Sofía Gala. No, no hay denuncia, no. Sí. Si no hay denuncia, nunca. Ah, bueno, si no hay denuncia, no. Claro. Bueno, pero es un abuso sexual. El abuso tiene que comprobarse a través de una denuncia.